Bueno, el proyecto surgió primero por una invitación de un grupo de bailarinas que se reunieron para, tenían como esta idea de hacer trabajo social, ¿no? Y por medio del arte, de las artes, poder hacer justamente como expandir un poco la experiencia de niños jóvenes, ya sea como de bajos recursos o de que pudieran justamente, o que fuera un elemento que pudiera faltar en sus vidas, que al complementarse, ¿no? Pues bueno, pudiera mejorar como la calidad de vida y como crear nuevas expectativas en ellos, ¿no? O sea, en realidad era eso. Este grupo estaba formado por bailarinas, todas ellas como muy consagradas, hay algunos nombres como, no sé, por ejemplo, Aidelli Chino, es como una, es como una, ahorita ya es como, como decirlo, es una, es como una autoridad justamente en toda esa parte, ¿no? De la danza. Y que justamente han llevado el arte, como que lo han sacado mucho de los foros, lo han llevado a la calle, a la, con la gente, y pues bueno, como para un poquito nada más compartir, ¿no? Y en ese acto de compartir, pues bueno, uno se encuentra con, pues bueno, con un trabajo personal, empieza, a veces uno como creador, pues bueno, también sientes que no, que llegas como un punto, tienes la mirada a otra parte, pero justamente en el momento en el que lo compartes, bueno, todo eso a veces empieza a renovarse, ¿no? Entonces, eh, se ganó una beca del INBA, en, con esta beca del INBA hubo que buscar un lugar, llegamos a Campamentos Unidos, que es una asociación de colonos en la colonia Guerrero, eh, nos prestaron el espacio, a partir de ahí comenzamos justamente a trabajar, ver si se podía o no, a conformar un grupo, ya es una como casa que está como muy bien ubicada como un punto de reunión para cuestiones culturales, sociales, se juntan ahí los vecinos, o ya tienen ahí, ya, ya tienen una vida desde hace 25 años, creo, ¿no? Más o menos, 25 años. Entonces, ya por, por un lado fue como muy cómodo llegar a ese lugar porque ya había una estructura, no solo por la casa, sino porque ya había una comunidad que giraba en torno a eso. El, el objetivo principal, y que sigue siendo, ¿no? Era justamente como la equidad de género a través de la imagen, ¿no? Entonces, ese era el objetivo principal para que, para que los, los alumnos o los chavitos que llegaran por medio de una, de una práctica fotográfica o de un taller de foto pudieran empezar a retratar como justamente, pues, sus propias vidas y a partir de eso era como justamente empezar a, pues, justamente, no sé, por medio de la imagen mostrar y compartir esta parte de la equidad de género, ¿no? Se hizo mucho hincapié todo el tiempo en el discurso, ¿no? En el discurso visual. Entonces, justamente, era como muy reiterativo empezar a, vimos muchas fotos, se les dio una teoría de la imagen como si fueran cámaras reflex, lo que pasa es que en sus prácticas se realizaban con este tipo de cámaras. Pero, por ejemplo, hicimos mucho el hincapié de, de que se retrataron, o sea, de que se, de que como fotógrafos vieran la luz, ¿no? O sea, como lo más básico para después ya cualquier cámara que les llegara a sus manos ellos pudieran tener esa lectura del ambiente. Luego hubo como este periodo, parte donde fue más bien como retratar ya las historias. Y luego ya en esta última parte fue como esta cuestión de ya de, de tomar a la fotografía y al acto fotográfico como un reconocimiento de uno mismo, ¿no? Y al final de cuentas muchos de ellos sí ya dieron este paso a, a utilizar la imagen como un medio de expresión, este, un medio ya como de reconocimiento de ellos mismos y como reconocimiento del otro, ¿no? Más allá de un registro, de una cuestión histórica, bla, bla, bla. Eso creo que, digo, finalmente ya viene como con los años. Pero este primer paso importante que, que fue el de reconocerse por medio de una imagen, creo que eso fue algo como que estuvo muy bien logrado, ¿no? Entonces me acerqué ahí a la Casa de Cultura de Campamentos Unidos, que ya más o menos la ubicaba, pero nunca había ido anteriormente. Después, este, pues, iniciaron el curso, era cada sábado, en las mañanas aproximadamente de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y, pues, más que nada empezó, más que nada hicieron hincapié en el que aprendiéramos a hacer composiciones e imágenes para poder expresarnos. Todo esto, como dijo Manuel, se basó en la equidad de género. Porque dentro de la colonia tenemos mucho ese estigma de que hay cosas que los hombres no pueden hacer y hay cosas que las mujeres no pueden hacer. Y dentro del curso aprendimos mucho a romper con ese tipo de cosas. También, aparte de conocer grandes compañeros de equipo, formamos un colectivo que se llama Hora Diafragma 82. Y es con el que hemos estado llevando a cabo las exposiciones y con lo que hemos trabajado. Los problemas a los que nos hemos enfrentado, creo que uno de los más importantes es la diferencia de edades que hemos tenido, ¿no? Porque, pues, a los más chicos hay veces que no los dejan salir. Entonces, creo que es uno de los principales problemas. Después viene la organización, porque, pues, muchos de nosotros no habíamos jamás participado en un grupo como este y el iniciar un colectivo así de la nada, pues, no es tan sencillo. Después de la organización, el formar ahora sí los trabajos como tal. O sea, no todo es facilidad, el gusto de la fotografía, el sentirse un artista, ¿no? Lleva todo un proceso de iniciación, de planeación y, pues, el encontrar lugares donde poder exponer tu trabajo y que la gente pueda apreciarlo es también un paso muy importante que, pues, ahora sí que con ayuda de los más grandes acá de nuestros maestros, pues, fue como pudimos lograr esto. Ya con la formación del colectivo, finalmente éramos, o sea, éramos un conjunto de, pues, en este caso ya de artistas, ¿no?, que se reunió para hacer el trabajo con la gente de la Colonia Guerrero, ¿no? Ya pasado el tiempo, pues, ya éramos los chavitos con nosotros ya en un trabajo conjunto. Como dice Mao, sí había una diferencia de edades, pero a la vez eso también hacía, vamos, como la parte de género, si bien fue representada ya en la última exposición, sí ya más bien había, era una cuestión como de ejercicio interno, ¿no? O sea, tanto niños como adultos hablaban y convivían y platicaban las mismas fotos y la crítica era la misma y, o sea, vamos, en ningún momento se dudó de la capacidad ni potencial de un chavito de 10, 12, 14 años contra uno ya de cuarenta y tantos que podemos hacer nosotros, porque nosotros también tomábamos fotos, ¿no? O sea, se ponían, se proyectaba una foto y era parejo para todos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a lo que te refieres ya con qué tan difícil fue, pues, bueno, tienes razón Mao, o sea, había una parte como de, como operativa, ¿no?, en la que, pues, bueno, que este tipo de cosas, pues, de que a veces no teníamos coches y cómo movíamos, este, dónde imprimíamos y todo ese tipo de problemas, ¿no? Pero creo que a lo que voy es de que creo que si algo quedó como claro es que al menos en colectivo, si puedes y quieres, se pueden lograr las cosas, ¿no? La fotografía siempre fue un gusto que tenía una curiosidad que nunca había tenido quien me enseñara y que por lo mismo de la diferencia que me tocó de tecnología, ¿no? De tener cámaras análogas a cámaras digitales, pues, de pequeño no me dejaban agarrar una cámara siquiera, ¿no? Todo el mundo te decía, es que la vas a descomponer. Ya con esa brecha de cambio, pues, sí, este, se me hizo más fácil y con el curso, pues, adquirí grandes experiencias, aprendí a manejar composiciones fotográficas, el manejo de la luz, la apreciación de una imagen que te cuenta una verdadera historia y no solo a sacar fotografías por sacarlas. Me cambió mucho porque gracias al curso conocí a Manuel y, pues, me dio una gran oportunidad de poder estar trabajando y colaborando con él. He estado aprendiendo de grandes fotógrafos, he estado conociendo diferentes personajes que se mueven en esto de la fotografía y he visto imágenes increíbles y he aprendido a admirarlas, a apreciarlas, a distinguir de una fotografía buena a una fotografía mala. Y, pues, he estado trazando mi propio camino, ¿no? He estado haciendo fotografía por otros lados y he aprendido. Después de... porque fue un proceso bastante intenso. O sea, esto se lo estamos contando rápido y es este... y, como, ahí está parte de logros que creo que es un éxito conjunto de tanto de ellos como nosotros. Pero la verdad es que fue algo muy intenso y también es... o sea, cuando nosotros nos damos cuenta también ya estamos metidos hasta el cuello sufriendo por cosas que a veces decía, chale, o sea, ¿cómo podemos hacer que esto mejore? O sea, lo que en algún momento fue, órale, vamos, sí, es una buena idea, etc. Ya de pronto ya estamos así totalmente comprometidos con ellos, con la foto, con toda esta cosa, ¿no? Al grado un poco que también nosotros dejamos de hacer nuestro trabajo, ¿no? O sea, empezamos justamente a poner como toda la mesa para que de alguna manera recibieran como un impulso para que ellos también, pues, bueno... porque sí, era notorio cómo les había cambiado la vida, ¿no? A muchos sí fue así como radical, ¿no? Entonces, era... bueno, si ya dieron ese paso, pues, bueno, si nosotros los podemos ayudar, pues, adelante, ¿no? Y eso pasó por momentos de varios meses, ¿no? Ahorita lo que ha sucedido es de que... de que también creemos que, bueno, pues, también ellos deben de hacer su cosa, ¿no? O sea, ellos deben de hacer su parte. Ya... ya todo lo que podemos ayudar, tender, extender, empujar, jalar, este... mostrar, enseñar y todos los verbos dirigidos a ellos, creo que ya los hicimos, ¿no? Y la cosa aquí es de que, pues, bueno, también al quien le... al quien le tenga que caer el 20 en términos fotográficos de que la imagen es una forma de vida y que puede vivirse de esto y puede llegar a lugares donde quiera, pues, bueno, pues, llegará, ¿no? O sea, en algún momento... Estamos en constante comunicación todos, todos acabamos como cuates, ¿no? No ha acabado como tal, pero al menos los chavitos están ahorita en un plan de, este... Pues, de ellos cada uno, pues, ya empieza a postear sus fotos, ya empieza a sacar sus cosas y, pues, también ya están en un proceso de... Ya de ellos, como fotógrafos, ya tendrán que hacer su trabajo, ¿no? Y creo que sí la foto es como una... Lo que he tratado de transmitir sí es como una forma de conocimiento propio, ¿no? O sea, y no tienen nada que ver con los selfies, ¿no? O sea, no, no, no me refiero a conocimiento propio. Ay, qué guapo estoy, ¿no? No, o sea, no... Sino justamente la parte como... Más interno, ¿no? Más profundo de ti. Ajá, como que yo lo que intento transmitir es de que... Mira, cámaras hay muchas y hay muchos teléfonos, hay muchos medios donde poder, este... Postear tus cosas. Está bien, me parece fabuloso, ¿no? Pero justamente creo que ya este objetivo que al menos que yo trato de transmitir es que eso, o sea, que la fotografía es una forma de estar presente en el mundo, ¿no? O sea, y presente no para que te vean, sino para tú estar, este, consciente de lo que sucede, ¿no? O sea, yном, que la fotografía es una forma de estar presente en el mundo, ¿no? O sea, y me parece muy difícil. Como que se puede ver, si no tiene la fotografía es una forma de estar presente en el mundo, ¿no? Gracias.